En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 5 de noviembre. Aquí Señor delante de Ti una vez más en este día del Señor, este domingo. Y venimos Señor para que, escuchando Tu Palabra, podamos recapacitar y meditar lo que para nosotros es importante. Tan solo hemos venido a pedirte Señor, que nos libres de la hipocresía. Deseamos con la ayuda del Espíritu Santo, seguir el estilo de vida propio del discípulo de Cristo. Permítenos reconocer nuestras incoherencias que ofuscan el esplendor del Evangelio. Y cuidar las relaciones contigo y con nosotros. Te damos gracias porque en Tu Pascua nos has engendrado para una vida nueva, manifestándonos Tu amor de Padre. No permitas que en nuestras relaciones comunitarias prevalezca la búsqueda de intereses propios. Haciendo valer títulos y honores. Sino el don inestimable de la fraternidad que nace de seguir a Jesús y de tenerte como Padre. Señor, deseamos ser Tus discípulos, sin pretender convertirnos en maestros de otros, y aprender de Tus labios. Único Maestro, siempre con gozo renovado, el amor de Dios Padre por nosotros, Sus hijos. Amén. Jesús le dijo a la multitud y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agradan, agrandan las filacterias, alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar Mi Maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar Maestro, porque no tienen más que un Maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Evangelio de Mateo capítulo 23 del 1 al 12 Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno pues vamos a comenzar hoy un día lindo y que bueno encontrarnos con la palabra y aquí en este pequeño momento de meditación, pues ella nos va a decir por un lado quiénes y cómo son los fariseos y luego deja a sus discípulos consejos claros de cómo deben ser quienes quieren seguir sus huellas. Y aquí estamos tú y yo como discípulos del Señor. Mire que Jesús le dice a los fariseos, habla de los fariseos diciendo que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar pero ellos no quieren mover ni siquiera un dedo y todos lo hacen para que la gente los vean. Y hablemos un poco de esto. ¿Cuántas veces podríamos nosotros llamarnos fariseos? ¿Cuántas veces somos expertos de decir lo que los demás tienen que hacer y el cómo y sin embargo nosotros no hacemos nada? ¿Cuántas veces exigimos que el otro obre de tal o cual manera sin mirarnos primero nosotros sin exigirnos nada? ¿Cuántas veces incluso somos cristianos solo para la selfie? Para mostrarnos. Creo que necesitamos renovarnos en Jesús. Creo que tenemos que aprender a contemplar su vida, su entrega escuchando su palabra. Me gustaría usar la palabra de que tenemos que sentirnos heridos y reconociéndonos necesitados de sanación. Renovar nuestro orar, nuestro corazón ponernos al servicio de los demás aunque nadie lo sepa ni nadie nos vea queriendo ser servidores de verdad discípulos enamorados de Jesús que desean vivamente vivir el amor. Solamente pidemosle al Señor que nos regale sentimientos de humildad de entrega generosa de misericordia que este día sea para eso dame humildad Señor que yo sea generoso en mi entrega dame misericordia y basta que en este día día del Señor y que esta semana que empezamos pues sea grande para ti y para tu familia que lindo ser un discípulo renovado en el amor del Señor que lindo pedirle al Señor en esta mañana que nos dé un corazón semejante al de Él compasivo, humilde, servicial y misericordioso hoy quiero desearte que tengas un feliz domingo con tu familia, con el Señor en la iglesia con tus hermanos de iglesia que bendición encontrarnos como iglesia hoy te recomiendo que ojalá hoy nos veamos en la Eucaristía y nos encomendemos los unos a los otros María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y tu familia y te acompañe un saludo muy grande para ti y un abrazo fuerte feliz día